Proyecto Otaku presenta OtakuFest Perú 2014 Este domingo 2 de noviembre Cosplay individual, cosplay duo, cosplay grupal, pasarela, cosplay chibi, concurso de dibujo, torneo de videojuegos, comic market, expo si están de venta y las presentaciones de César Franco y Marisa De Lille Este sábado 1 y 2 de noviembre OtakuFest Perú 2014 El único evento del año que no te puedes perder El único evento del año que no te puedes perder